Aquí tenemos un grupo de turistas canadienses que vienen a la arena Naucalpan ahora sí, a disfrutar de una buena cerveza, un espectáculo en la arena Naucalpan cada vez más turistas extranjeros vienen a las arenas de lucha independiente a vivir lo que es la pasión de la lucha libre mexicana ¿Tú si hablas español? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Tu nombre? Patricia ¿Por qué vienes todos los turistas que vienen contigo, que también son canadienses y tú también a este espectáculo? Estamos veniendo con el colegio ¿A ver cómo? Estamos veniendo con el colegio Esta está súper emocionada De Mr. T De Mr. T Bueno, pero entonces ¿Vinieron todos para ver el espectáculo? ¿Conocer lo que es la lucha? Sí Pero dímelo tú, porque si lo digo yo Venimos a conocer la lucha desde Canadá Voy a filmar a ellas, son gringas A ver si son americanas ¿Están todos chiveados de acá, las chicas estas, canadienses, norteamericanas? ¿Están americanas o canadienses? Ok, gracias Mucha diferencia Mucha diferencia Se me chivean todos los muchachos acá Bien, pues aquí tenemos la presencia de turistas en México Bien, pues aquí tenemos la presencia de turistas en México